con todo gusto. Por lo pronto, Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Carlos, ¿Cómo se encuentra? Muy bien, afortunadamente, bien, bien, vamos adelante, vamos en este proyecto de nación acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador como medio de comunicación independiente e invitando a las personas a que acudamos todos a dar el sí para que juzguen a las lacras del pasado, a los ladrones, asesinos, a los genocidas, a los que destruyeron nuestra nación el próximo primero de agosto, hay que ir a dar el sí, mucho me lo está borrando Facebook, hay una brutal censura en Facebook, bueno, me me borraron de mi muro hasta la publicación donde Jorge Gómez Naredo, director ahora de regeneración y que él revivió la revista digital Polemón que fundara Jaime Avilés, publica ahí los números que obtuvo Morena en la pasada elección, no viene Zacatecas, por cierto, por algo será, y este pues hasta eso borraron total de que los disque periodistas que disque analizan que no haya información falsa en Facebook, pues son los que están censurando brutalmente, entre ellos animal político, entre ellos un disque reportero de la agencia AP, y bueno, pues ahí hay otros, hay otros más, pero de ahí en más Manuel, muy contento, muy feliz, ¿Cómo estás? No, de igual forma, estoy contento de que se estén abriendo los espacios, y en efecto, como usted lo menciona, se avecina a un proceso democrático, si bien es esporádico y extraño para la sociedad mexicana, porque está acostumbrada nada más a salir a las calles para emitir un sufragio cada tres años, en esta ocasión será extraordinario porque será el primer paso hacia una nueva vida democrática, en la que las y los mexicanos, pues refrendan su compromiso democrático al asistir a las urnas, al votar, y al exclamar a través de del voto, pues el sentir popular, y es que con la llegada del primero de agosto, la consulta ciudadana del juicio de los presidentes, que yo considero que va a ser sumamente importante difundir en todos los medios de comunicación, evidentemente el Instituto Nacional Electoral no va a hacer reparo para difundir, ni siquiera para hacerle saber a los mexicanos qué es la consulta y cómo votarla, hay muchos obstáculos, el principal es que el Instituto no va a hacer promoción alguna de estas, y en segundo, creo que los medios de comunicación masivos tradicionales tampoco van a ser de mucha ayuda, por lo tanto me preocupa algo, y es la inacción de los medios alternativos, no todos por supuesto, pero creo que debe de haber un una campaña al unísono de todos los medios de comunicación alternativos, digitales, canales de YouTube, radiodifusoras digitales, programas de noticias digitales, en fin, todos al mismo tiempo para promover la consulta ciudadana de juicio expresidente, y también señalando los detalles, muchas personas se podrían confundir incluso por la pues muy quisquillosa forma de redacción de la pregunta, que es casi hecha tal cual por un jurista, lo cual me parece bien, pero el problema es que debe de ser este concreta y creo que le da muchas vueltas a una pregunta que en su mayoría la respuesta es un sí, y es que la mayoría de los mexicanos quieren ver tras las rejas a los últimos cinco expresidentes del país, recordar que no es la primera vez en la historia de México que un expresidente pues se enfrenta a alguna especie de proceso contra la justicia, el primero en su defecto sería, si no me equivoco, Luis Echeverría Álvarez, por temas de su sexenio, entre ellos era el CONATO, y en fin, en épocas de Vicente Fox, pero finalmente no se concretó ni llegó a nada. El día de hoy pues tenemos esta situación en la que muchos han preguntado, ¿De qué sirve? ¿De qué sirve consultar la justicia si la justicia no se consulta? Es una pérdida de tiempo, se gastarán millones de pesos en una consulta que todo el mundo sabe cuál es la respuesta. Evidentemente, pero creo que hay un un trasfondo muy importante que debemos de precisar aquí y ahora, Carlos. Vamos a ver. ¿Cuál ha sido el gran problema de este país? Que la sociedad, desgraciadamente, a través de los gobiernos del PRI y el PAN, se volvió apática ante una democracia que se acostumbró a los fraudes electorales, a los mapajes, a las anomalías, a los delitos electorales, a que cómprame el voto, a que dame tu tarjeta del INE, y eso hizo que la ciudadanía, la ciudadanía democrática, sufriera una etapa de mediocridad frente a las elecciones diciendo, pues, ¿Para qué voy a votar si todos son iguales, si todos los partidos son iguales, si todos los políticos son iguales, si al final no hacen nada, y se creó una cultura de apatía democrática? Hoy me parece importantísimo que en esta era de la 4T que ha llamado Andrés Manuel López Obrador, reactiva a la ciudadanía, no solamente para consultar algo que, desde luego, desde luego que es evidente, sería raro y también perturbador que un mexicano dijera que no, que no quiere que se inicie un proceso de investigación para que en su defecto se viera en un proceso, en un proceso de justicia, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fosque Sala, Felipe Calderón, Minojosa, y finalmente Enrique Peña Neto, ¿No? Miembros del gabinete neoliberal, ¿No? Incluso, pues ya no alcanzaría el propio Luis Echeverría, bueno, no tiene mucho caso, el hombre tiene noventa y nueve años de edad, pero el punto es este. México necesita en estos momentos una vida democrática plena, madura, y desarrollada. Este, este es el primer paso para alcanzar ese México que muchos queremos, en el cual los ciudadanos involucren en la toma de sus decisiones. Y sí, reitero, puede ser una pregunta muy redundante, algo que muchos de nosotros tengamos respuesta, pero pensémoslo un momento. Don Carlos, en este momento se desarrolla en Palacio Nacional la conferencia mañanera. ¿Qué es lo que pasa? Esa conferencia, ese hombre que siempre preside a través del púlpito presidencial, la conferencia mañanera, rompió los esquemas, cambió el paradigma informativo. Antes los periódicos, antes los medios de comunicación eran quienes dictaban la agenda de lo que pasaba en el país. Ahora, finalmente, por fin es el mandatario. Lo que sucede en la conferencia mañanera son los titulares de la reforma, son los titulares del universal, son los titulares titulares del norte, son los titulares de los medios de comunicación el día de mañana, son de lo que hablan las televisoras, radiodifusoras, es más, es lo que hablamos aquí cada semana, en lo que hablamos durante la semana. La agenda del país y del pulso se convierte en información a través de la conferencia mañanera, y la información no es exclusiva ni un privilegio, no se tiene que pagar por verla a través de las redes sociales, o bien en canales de televisión abiertas, y el presidente López Obrador, en cada conferencia mañanera otorga poder. ¿Pero a quién otorga poder? A la gente que ve la conferencia, porque la información que se da ahí es de uso de conocimiento público. Un ciudadano que ve la conferencia mañanera es un ciudadano informado, es un ciudadano que sabe cómo van las horas del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, París de Tabasco, de los avances del Istmo de Tehuantepec, del aeropuerto Felipe Ángeles, se entera de cuánto cuesta el litro de gasolina, qué gasolineras abusan, cuáles no. También conoce las preguntas de los reporteros, qué medios de comunicación son más este incisivos, estridentes, otros más moderados, y otros más serviles. Eso, hacerlo público, y a través de ese estilo de conocimientos, y luego ejercer una consulta ciudadana para que este ciudadano empoderado vaya a decidir a votar en una urna y sabe que voy a votar sí. Ese ciudadano es el que México necesita para que nunca más vuelva a existir en este país un periodo de un monopartidismo que se convierte en un bipartidismo, que es el planato que gobierna este país por más de noventa años. Sí, muchos dicen que la consulta es innecesaria, y en parte lo es, pero lo es a corto plazo. A largo plazo, yo veo un México que va encaminado hacia una vida democrática donde ciudadanos maduros y de nueva generación, no hablo de los jóvenes, se acostumbren no a cada tres años, no a cada seis años a salir a votar, sino cada seis meses, cada doce meses, cada tres meses. Ese México es un México que hace que sus ciudadanos participen, y más que nada, que tomen el control de su país, que durante mucho tiempo nunca lo gobierno. Así es, Manuel, importante el que el próximo primero de agosto salgamos todos a a votar, porque va a ser una votación. Vemos nosotros por algunos puntos que tú trataste en tu disertación, Manuel, quiero retomarlos. La Suprema Corte de Injusticias de la Nación, de manera perversa, hizo un chorizote, así se le llama en periodismo, a los textos larguísimos, hizo un chorizo, donde, bueno, pues las personas poco podrán entender, y lo digo con todo respeto, algunas, la pregunta que se había generado por parte de la opinión pública, aquella que propuso inclusive Noroña, pues era más entendible porque iba al grano. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de México? Que se enjuice y se lleve a la cárcel a los expresidentes de la república, mínimo desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto. Sí hubo presuntamente una acción legal en contra de Luis Echeverría Álvarez, pero fue muchos años después que una de las llamadas comisiones de la verdad, supuestamente le juzgó, pero como ya era un hombre mayor de edad, solamente le dieron cárcel domiciliaria, cuando él, pues ni de su domicilio salía, porque la gente lo apestaba y lo sigue apestando, y lo apestará históricamente. Entonces, el estar en su casa, pues es una mansión, este, y nadie asegura que no pueda salir de su casa, porque se supone que tiene prisión domiciliaria y se fue a vacunar, por poner un ejemplo. No sé si ya prescribió, este, la sanción, o todavía siguió, pero que de ahí en adelante no ha habido nada, efectivamente. Tenemos la sociedad en su conjunto, la sociedad y los medios independientes, y que queremos un cambio de nación, una transformación, tenemos que invitar y explicar y comunicarles porque pocas personas, hay pocas personas que no saben en realidad, quieren hacer creer lo contrario, no es cierto, pocas personas son las que no lo saben, pero esas pocas se cuentan por miles, en comparación con millones, pero bueno. Hay que informarles a esas personas para que el primero de agosto vayan a ejercer un derecho constitucional, el derecho de votar, de elegir, y de ser elegidos, o sea, de ser votados, con V, porque de esta manera, Andrés Manuel López Obrador, y de manera didáctica, le está enseñando otra vez al pueblo de México, lo que es la democracia. En las democracias, las mayorías mandan. ¿Qué había sucedido en el tiempo neoliberal? Habían hecho creer a todos los mexicanos, que todos los pobres éramos la minoría, y no es cierto, la minoría siempre históricamente en América Latina, han sido ese grupo rapaz, ese grupo de saqueadores, ese grupo que en años pasados, en en centurias pasadas se les llamaba conservadores, porque ellos quieren seguir conservando sus privilegios, ellos quieren seguir conservando sus beneficios, en detrimento del beneficio de la gran mayoría, y el ejemplo lo tenemos en México, eran poquitas familias las ricas, llega Salinas de Gortar, y hace muchos ricos, con Peña Nieto, y con los, con los calderones, y con los foxes, pues se incrementaron el número. Se habla que actualmente, por ahí unas treinta familias, súper ricas en la República Mexicana, son las dueñas de más del noventa y, ponle el noventa y nueve por ciento de las riquezas en nuestra, en nuestra nación. Entonces, si bien como tú lo dices, Manuel, las leyes, las normas, las reglas, no se consultan, pero es un ejercicio democrático el que estamos haciendo, y de esa manera también López Obrador, muy por debajo de la mano, creo yo, lo que pretende es que dejen de corromper las instituciones, principalmente las llamadas autónomas, porque de esa manera quedarían exhibidos, como vuelve a quedar exhibido por en décima ocasión el INE, que avaló, operó, y se sigue haciendo loco de muchos fraudes electorales que se quisieron hacer, que se hicieron, y otros que ya fueron avalados el pasado seis, el pasado seis de junio. Por eso, es importante el que salgamos, porque le vamos a decir esa minoría que las mayorías mandamos en la República Mexicana, que no sirven para nada. Y regresando al otro punto, hay medios, los medios fifí, los medios carroñeros, que todos los días en sus espacios donde desinforman e incomunican, donde no se dan noticias, se dan mentiras, pues le piden a la gente que salga a decir no, lo dicen algunos de manera textual, otros de manera maquillada, y bueno, los medios independientes debemos de decirle a las personas, salga y vote por el sí, nada más póngale sí, para que sí, sea más, y sí llevemos a juicio a los expresidentes, no va a ser el juicio directo, porque los de la corte pusieron que ahí lo que se pregunta, al parecer, y va a estar en esa, en esa boleta, es que si queremos que se investigue a los expresidentes, a ver si cometieron algún delito. Esa es una trampa, porque debemos de recordar que en la República Mexicana, los delitos tienen fecha de caducidad, los delitos fenecen, los delitos prescriben, que es el nombre correcto, prescribir, hay que hacer una reforma a ello, pero se animarán los partidos políticos que tenemos en el escenario en estos momentos, iniciando por Morena, por el PTE, por el Verde, se atreverán a hacer esa reforma para que dejen de de tener fecha de caducidad, para entendernos con el auditorio, lo digo con respeto, los delitos, para que dejen de prescribir, porque en otros países a los cuales los fifí quieren copiar, pues se reabren carpetas de investigación, y se reabren delitos que han pasado hasta décadas, y se llevan a las personas a la cárcel. Entonces, hay mucha tarea que hacer, hay que darles, creo yo, Manuel, y lo estamos haciendo en estos micrófonos diariamente, con la colaboración tuya también los lunes, hay que darle a la opinión pública, los datos, la herramienta, los datos duros, fechas, nombres, cantidades, hechos, para que sepan por qué es importante el llevar a juicio a estas lacras, y se están salvando por ahí, Miguel de la Madrid, se está salvando López Portillo, se está salvando nuevamente, Luis Echeverría Álvarez, ya se puede juzgar históricamente a Díaz Ordaz, que bueno, el pueblo de México ya lo hizo, pero debe de haber, debe de haber otra situación, entonces, independientemente de, creo que ahí se apuntalaría, Manuel, te regreso a los micrófonos, la verdadera democracia, cuando el pueblo elija, y cuando el pueblo mande, porque si nos vamos a las raíces etimológicas, demos gratos, el poder del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, Manuel. Totalmente de acuerdo, y en detalles técnicos, ¿en qué radicará la dificultad de esta conflicta? Uno de los factores, ya lo ha mencionado, señor Carlos, como lo ha llamado el chorizo que emitió la Suprema Corte, una pregunta, pues, que no es la mejor forma, en términos generales, para la población mexicana, no porque el pueblo sea ignorante o nada de ese estilo, no, sino porque debería de ser más entendible, ¿no? Es un, como se lo dice, un chorro mareador, y la segunda, el segundo factor es que se necesitan muchos, muchos votos, millones de votos, incluso más votos de los que consiguió López Obrador en su candidatura en dos mil dieciséis. Se necesita el cuarenta por ciento del padrón electoral, es decir, se necesitan alrededor de más de treinta y siete millones de votos para que la consulta sea avalada. Por eso considero que es urgente y preocupante la inacción de muchos medios que deberíamos estar diario, así como lo hace Conecta, Catecas, Radio, TV, así como lo hacen muchos medios de comunicación, en el que día con día se esté promoviendo para que mínimo veinte, veinte personas por nuestra cuenta convencamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que vayan a votar ese día. Será una proeza si se logra, pero hay que recordar que los mexicanos siempre estamos acostumbrados a lograr lo imposible. En el año pasado, y usted lo sabe muy bien, don Carlos, usted fue a firmar, usted fue una de esas dos millones de firmas para que se realizara la consulta, usted lo sabe muy bien, el INE pedía un millón, conseguimos el doble, más de dos millones de firmas. Entonces, eso es un buen incentivo para que este año se logre algo que parece imposible, pero siempre parece imposible hasta que se logra. Así que ojalá se dé y nada, a tener nuestro papel como comunicadores para informar a la población y ojalá, ojalá se tenga una participación ciudadana masiva. Así es, porque se me escapaba este dato que tú me lo recuerdas ahorita, Manuel. Recordemos que la la corte, la Suprema Corte, la mayoría, la mayoría aplastante, son neoliberales, son conservadores, es gente de la derecha, es gente que no quiere perder sus sus comodidades, y obviamente sabemos, no voy a enumerar, todavía hace poco pues acaban de de dar este pues salvazos legales, acaban de afectar a la mayoría en la República Mexicana, porque la constitución mandata que deben de ser siempre beneficiados las mayorías, no las minorías, y bueno, en la corte ya sabemos por qué lo siguen haciendo, por eso la propuesta para que se ampliara el mandato del ministro presidente de la corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y bueno, no hay confianza en el INE, no hay confianza en la corte, no hay confianza en el órgano judicial, que para mí no es ningún poder, no son electos por voto, fueron impuestos ahí principalmente por los panistas, los últimos que impuso ahí fue Enrique Peña Nieto, entonces hay que salir, hay que salir a decir sí, hay que salir a votar, y muy interesante, ya le habíamos dado a conocer al auditorio, hay que recordárselos, que esa es otra trampa, otra trampa brutal, para que un partido político en una elección, tanto intermedia, como a nivel, ya sean locales, federales, etcétera, las intermedias son a los tres años, obviamente, luego a los seis, para renovar la presidencia de la república, o bien municipios, estados, insisto, solamente para que un partido político no pierda el registro, se le pide el tres por ciento de los votos de la lista nominal, pero acá se está pidiendo el cuarenta por ciento del padrón, ¿cuál es la lista nominal? Aquellos hombres y mujeres que tienen mayoría de edad, y que tienen su credencial de elector, para poder, para poder sufragar, pero acá, pues se está pidiendo, según las investigaciones que yo he realizado, se está pidiendo el cuarenta por ciento del padrón, el padrón es todos, tengan o no tengan credencial, este, de todos modos, ya por ser mayores de edad, por tener dieciocho años, pues pueden ellos ir a hacer lo que tengan que hacer, pero también el INE no va a poner el cien por ciento de las casillas, el INE no le está invirtiendo, el INE pide que haya por parte de la ciudadanía observadores, y de que se gana, a lo mejor de mucho, ser observadores, pero pues no se va a llevar el número de boletas tampoco, ni tienen los sellos de agua, ni tienen absolutamente nada, entonces, pues sí, Manuel, hay que salir a votar en masa, en bloque, porque de ahí se van a querer agarrar los fachos, para el año entrante, que se va a hacer la consulta para ver si queremos que siga en el mandato Andrés Manuel López Obrador, o lo quitamos, que yo estoy seguro que va a ganar Andrés Manuel López Obrador, pero hay que estar concientizando a las personas, y creo que es una gran responsabilidad de los medios, de los medios independientes, porque pues me da tristeza darme cuenta que en YouTube, este, pues siguen atacando a quien piensa, siguen atacando a quien denuncia, siguen atacando a quien analiza, porque como no son comunicadores, Manuel, mucho menos periodistas, no tienen ni la idea de por qué están ahí, pues nada más abrieron un canal en YouTube y ya, tienen gente y ya, creen que con eso es todo, tienen la errónea idea que la cuarta transformación ya es un hecho, cuando el mismo eslogan dice, la esperanza de México, la esperanza es hacia el futuro, no es en este momento, López Obrador lo dijo hace un instante, lo ha dicho la semana pasada, hay que apuntalar la cuarta transformación, si dice hay que apuntalarles porque no está apuntalada, pero se la pasan descalificando, agrediendo, insultando a periodistas, analistas, a comunicadores, y pues esto, esto no es correcto, pero bueno, los que sí sabemos cuál es el tema de la comunicación, de la información, del periodismo, hay que hacer lo que tú convocas, que me parece muy bien, Manuel, informar, hay que informar de manera abundante, independientemente de la censura en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, no se diga, y bueno, pues hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo la tarea, informándole al auditorio, reitero, hay que dar los datos duros, hay que dar los datos históricos, hay que fundamentar, hay que probarle a las personas, para de esa manera también matar dos o tres pájaros de un tiro, Manuel, y exhibir las mentiras de los fachos, de los fascistas, de los saqueadores en América Latina, principalmente los mexicanos, porque aquí impidieron el voto por voto, casilla por casilla, pero sí gritan en redes sociales desde México, absurdamente, que voto por voto, casilla por casilla, en Perú, quieren darle golpe de estado al profe que obtuvo la mayoría de votos para ser presidente de Perú, dicen que Keiko, dice la derecha, Keiko Fujimori, aunque sea corrupta, pero más vale que tener un comunista, entonces siguen espantando con el muerto, con el petate del muerto a la ciudadanía, no tienen ni idea de lo que es el comunismo, ni siquiera de sus raíces etimológicas, comunismo viene de comunidad, de lo común, y a quién no le gusta, pues todos vivimos en comunidad, una familia es una comunidad, una colonia es una comunidad, y el modo de vivir es de que pues todos respetemos las reglas, las leyes escritas, no escritas, las no escritas, en la moral, y bueno, de esa manera seguir avanzando, así es de que mucho trabajo tenemos por delante mi estimado Manuel. Sí, correcto, y nada más reiterar el punto sustancial de esto, don Carlos, todo va a iniciar el primero de agosto, la vida democrática de un ciudadano, esa costumbre que se nos debe de hacer normal, que no debemos de verlo algo extraordinario, ni fuera de serie, ni como una anomalía, ni como un fenómeno, ese primer paso está en el primero de agosto, seguirá con la revocación del mandato, y continuará con las elecciones de los estados, de los municipios, y también en dos mil veinticolos. Eso es todo. Así es, así es Manuel, así es de que tenemos bastante trabajo, queda poco para el primero de agosto, hay que incrementar el nivel de participación en nuestros medios, en nuestras redes, en donde nos inviten, a los que invitemos, y pues hay que hacer la tarea para estar presentes tempranamente el primero de agosto de este año, y decir sí, para que sean enjuiciados, y llevar a la cárcel a los que despedazaron, destrozaron, nuestra querida República Mexicana. Pues muchas gracias, Manuel, te envío un fuerte abrazo hasta Comalcalco, en el bello estado de Tabasco, y seguimos en comunicación, mucho éxito, Manuel, el día de hoy arrancas un proyecto junto con Hans Salazar, les deseo a ambos un excelente, más bien éxitos, mucha suerte, estarán los lunes, miércoles, y viernes, en las cuatro, a las cuatro de la tarde, tanto en YouTube, como en Facebook, en las redes de Hans, y en las redes tuyas, y bueno, pues tú sigues con las demás, con Meme Llamé los miércoles en la noche, tienes tu propio canal, donde manejas bastante material, los sábados con Vicente Serrano, y los domingos en tu canal, que haces entrevistas también, Manuel. Es correcto, y le agradezco mucho por ese apoyo, ese respaldo, ese cariño entre comunitarios, se lo agradezco mucho, don Carlos, y de igual forma, darle un fuerte, caloroso abrazo, porque creo que allá en Zacatecas necesitan algo, algo de calor, y también felicitar este a a todos los miembros de la familia de Conecta Zacatecas, a usted y a todos los padres que fueron festejados el día de ayer, saben que tienen todo nuestro afecto, nuestro reconocimiento, y en general a toda la familia de Conecta Zacatecas, que siempre se reporta en los comentarios, para mí, siempre un privilegio de estar en estos espacios. Muchas gracias, un fuerte abrazo.